No hiciste Discord con Justy después eso? Si Lo tienes todo estudiado Fue obvio mamá Si sabía todo ¿Tipo no se van a desafendir o qué pasó? Si ¿Te marejaste? Voy a buscar más Voy a buscar más Voy a buscar más Discord ¿Vas a ir a nana? ¿Vas a ir a nana? ¿Qué fecha es? ¿Cómo? Eh, porque...